Los poco más de 50 comerciantes establecidos que se ganan la vida de manera honrada en la otra emblemática calle de Alonso de Guanajuato Capital se alistan para festejar con Toño, el Año del Dragón Chino y el Día del Amor y de la Amistad. Por lo tanto, prepárese y esté atento porque van a anunciar grandes promociones para que todos se diviertan y lo más importante, la pasen de lujo con dicho motivo. ¿Dónde están las...? Trabajando para decorar la calle. ¿La calle? La calle de Alonso. Ya que ya ven que ya algunos eventos por ahí han sido decorados, pues queremos seguir. Que nuestra calle se vea bonita. ¿Con motivo de los festejos del 14 de febrero? Estamos con motivo del 14 y de la fiesta del dragón de los chinos. Estamos poniendo las dos cosas. ¿Cómo lo que adorno van a utilizar con estos dos festejos como tipo? Estamos viendo aquí ya el... Mire, pues lo rojo y vamos a tener estos. Estos vamos a tener, vamos a hacer pues un ratito más los chicos que nos ayuden a colocar. ¿Va a haber algún festejo? ¿Va a haber algún festival o algo? Se va a cerrar la calle. Estamos en... ¿Cómo se dice? Estamos... ¿En gestión? Esperando, ajá, que nos den si... El alcalde. Presidencia. El gobierno nos ayuda con permisos. Con permisos, ayudándonos a cerrar la calle, los permisos. Está ayudando que los comerciantes salgamos a dar nuestros productos a conocer. Sí, ya nos viene de semana. Fines de semana. El fin de semana que es el que vamos a cerrar. Sí. 53 negocios. Aquí nada más en la calle de Alonso. Sí, en la calle de Alonso, ajá. Y pues queremos que también la vean como una alternativa para llegar al Teatro Juárez, no nada más que sea la... La calle Juárez. Guanajuato tiene otra calle que se llama la calle Alonso. Ándele, eso queremos darles a conocer y que aquí ya vemos muchos, tanto tacos, comida mexicana, cafés, o sea, crepas. Todo eso, papelerías, serigrafías, este, para sacar fotos, copias, o sea, de todo. O sea, que de todo hay un poco. De todo tenemos aquí un poco para que vengan con los regalos del 14 de febrero. Aquí tenemos una tiendita de regalos. Y como estamos en precios, mucha gente se queja de los precios. ¿Va a haber promociones? Así como hablando, tomando en cuenta de que viene el espíritu de la amistad, del amor. Sí, en algunos, algunos compañeritos ponen ofertas, este, y pues, tratamos de dar un precio asexible para cómo está la situación. ¿A partir de cuándo inician los festejos previos al dragón chino y al día de la amistad? Este, vamos a empezar el 16, 17 y 18. ¿De qué? De febrero. Están nada más el fin de semana. Los fines de semana, de febrero. De febrero. Y pues aquí esperamos a toda la gente. Se va a invitar a la gente aquí para que se motive. Aquí los esperamos a toda la gente de Guanajuato y de sus alrededores. Y ojalá este, pues, nos acompañe. Vamos a tratar de tener aquí la calle y darle una vista bonita a nuestra ciudad. Gracias, señora. Gracias.